Llegamos cada domingo Con bolsos llenos de amor Hechos comida, un regalo Un beso que calme el dolor Llegamos de ojos curiosos Vestidos de ansias de sol Que se haga lumbre al camino Que rescate del horror Llegamos con la esperanza Como bandera y voz Gritando fuerte en silencio Que se puede estar mejor No somos amos ni esclavos Cantamos nuestra verdad Hecha de lucha y de sueño De abrazar la libertad Llegamos llenos de ausencias Se hacen frente a la adversidad Pasan los días sin verlo Lluviendo esta realidad Llegamos sin apellidos Raza ni clase social Cosecha de nuestro tiempo Hijo de esta sociedad Llegamos porque andamos Llegamos peleando esta enfermedad Queremos y con futuro Condena para el que hace mal No somos amos ni esclavos Cantamos nuestra verdad Hecha de lucha y de sueño De abrazar la libertad Por el mismo tiempo Gracias.